de la asociación de enfermeras Bueno, se aproximan las elecciones presidenciales, ya hay varias propuestas que pudieran afectar el cuidado de salud en California. La asociación de enfermeras precisamente aquí del estado se encuentra en San Diego, en la sede de una convención de salud donde se tocarán este y otros temas. Nos acompañan esta mañana las enfermeras Rosa Carcamo y Marilyn Castañón de la asociación de enfermeras. Muy buenos días. Buenos días. Marilyn Rosa. Gracias por estar con nosotros para diferenciarlas, son enfermeras, pero una es de cuidados intensivos y la otra de urgencias. ¿Es así? De emergencia. De emergencia y cuidados intensivos. Sí. Bueno, es que yo estoy medio visco, entonces por eso le dices. Qué bueno que están por acá en San Diego. Gracias. Espero que les estamos recibiendo con bien. Ustedes vienen de del condado de Los Ángeles y y bueno, una de los temas o muchos de los temas que se hablan en este tipo de convenciones es cómo puede ser afectado el cuidado de salud en California. El a básicamente hay en la boleta electoral en la mesa proposiciones que podrían afectar gravemente, severamente el cuidado de cada paciente en los hospitales de California. Si hay ciertas proposiciones que pasan, entonces se podrían manipular, las compañías podrían manipular para que los cuidados sean afectados negativamente a los pacientes. ¿Qué es lo que más les preocupa a ustedes de la relación enfermera-paciente? Es que nos quiten a este, ahorita tenemos a proposición de enfermera-pacientes, por ejemplo, yo trabajo en sala de emergencias y el cuidado es ahorita de uno o cuatro pacientes. Si las organizaciones hospitales nos quitaran ese derecho, entonces pusieran, poniéramos la vida de pacientes a riesgo y a veces podría fallecer un paciente por falta de cuidado, a veces tiene que ser cuidado de uno a uno porque es crítico que este paciente requiera una enfermera y todos los recursos necesarios para que este paciente sobreviva. Pero hablabas de tus derechos como enfermera, Rosa, ¿a qué derechos te refieres? Los derechos es cómo abogamos por nuestros pacientes y últimamente es siempre el paciente viene primero y queremos que no causen incidentes cuando un paciente vaya a fallecer por falta de cuidado o porque no tengamos suficiente enfermeras y hay leyes que protegen a enfermeras para que nosotros tengamos esos pacientes entre esas proporciones. Bien, ¿qué otros temas se van a ver en esta convención? El tema de la reforma de salud, es importante que la comunidad latina se mantenga informada, que sepan cuáles son los pros y contras de las proposiciones. ¿Cuál es el más grande pro y el más grande contra? El más grande pro es hacer la decisión correcta de elegir la proposición que va a mantener la voz del paciente. ¿Y la contra más grande? La contra más grande, pues que nos quiten la voz, ¿no? Este, que la proposición pase y pues que no, que como dije anteriormente, que manipulen, que no nos dejen ese derecho de abogar por nuestros pacientes y darles la calidad de cuidados que ellos merecen. Siempre es importante que usted conozca las proposiciones que van a estar en las boletas electorales, en este caso hablábamos de la proposición treinta y dos, lea, hay que leer precisamente ambos lados, y le vamos a poner en su pantalla la información de la convención donde ustedes puedes conocer un poco más de esto, están celebrando su cuarenta aniversario, es ya comenzó antier, se acaba el día de mañana, es en Bayfront Hilton, San Diego, para todas las enfermeras que localmente estén aquí, que estén viendo este programa, bueno, pues a ver si se pueden echar una vueltecita. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Feliz viaje. Hasta luego.